Me enamoré de ti al contemplarte, me enamoré de ti con solo mirarte Me enamoré de ti y en sueños te decía que te quiero vida mía Toda una eternidad, me enamoré de ti y en sueños te miraba Que te besaba con loca pasión llamé, me enamoré de ti como si adora mi llano A la tierra más divina del mundo donde estoy Tú eres el sol que ilumina la lluvia, le trata su esplendor Tú eres el astro que seca raudales en verano y en invierno Tú eres mi sol, tú eres la lluvia, la fuente cristalina Que en gotas de fuego te besa con pasión Como el amor que yo siento al mirarte Quisiera arrancarte la cruz de mi pasión Tú eres el sol que ilumina la lluvia, la tierra encantada retrata su esplendor Tú eres el astro que seca raudales en verano y en invierno Tú eres mi sol, tú eres la lluvia, la fuente cristalina Que en gotas de fuego te besa con pasión Como el amor que yo siento al mirarte Quisiera arrancarte la cruz de mi pasión